Bueno, de vuelta a nuestra sección, que groso es quemar las cosas Vamos a quemar un lápiz Un lápiz con goma De esos, no sé de qué está hecho, pero no es madera Los primeros que se vieron aquí en Argentina los hacía con T Eran de un verde muy particular, igual a este Y después los empezó a vender también Bic Y supongo que habrá Fabri y todo Es una fibra muy rara Y es, yo creo que es polímero Porque se quema como si fuera plástico Bueno, mirá, ahí está el nudo del fuego Opa, está calentazo Ahí está Se le está saliendo fritura allá encima Y se está prendiendo fuego Listo, se hizo fuego Sarpado Un humo negro, ¿no? Porque bueno, estoy echándole plástico a la misma braza con la que hacemos la basada Pero qué quiere que haga braza aparte, porque hay malas cosas Es la basada que nos vamos a comer No, no No, no